Gracias, los saludamos desde Concepción de Daniel Flores con esta imagen impresionante de las montañas de esta comunidad donde esta tarde se hizo presente el mandatario de la República, don Luis Guillermo Solís, para hacer el acto inaugural ya oficial de las instalaciones del colegio de esta comunidad de Concepción de Daniel Flores. Obviamente que es un día muy importante para esta institución porque después de mucho trabajo, de muchos años de sacrificio, de momentos bastante complicados, pudieron hacer esta infraestructura muy moderna, muy bonita y ya debidamente inaugurada por el presidente de la República. 240 estudiantes están mejorando las condiciones con la entrega de este colegio de Concepción, una promoción del 100% en el año 2015 y una deserción del 2%, nada más que son números muy pero muy importantes y decíamos 240 estudiantes. Las nuevas instalaciones cuentan con 10 aulas, laboratorio, comedor, pasos cubiertos, baterías sanitarias y salón multiusos con una inversión de 645 millones de colones. Esa es la inversión que se realizó en este centro educativo aquí en Daniel Flores, donde el presidente de la República está culminando su gira de todo este día por Pérez Celedón. Precisamente vamos a escuchar al mandatario de la República refiriéndose a la inauguración de este bonito centro educativo. Pero lo cierto es que, como lo he dicho cada vez que vengo a inaugurar un centro, esto lo hago por obligación, pero no porque el centro sea mío, o sea, el gobierno, este es el centro de ustedes. Ustedes fueron los que pagaron impuestos para que pudiera existir el presupuesto para construir estas edificaciones. Ustedes fueron los que transnucharon para lograr que las condiciones en el diseño de los planos, en la consecución de los fondos, fueran posibles. Ahí estaban las palabras del señor presidente de la República. También vamos a escuchar al director de esta institución, un hombre que pasó momentos bastante complicados también en las antiguas instalaciones y que es uno también de los más felices con esta inauguración. En varias ocasiones he mencionado que esto ha sido un sueño de esta comunidad durante muchos años. Y no solamente estar estrenando la infraestructura, digamos, propiamente, sino el hecho de recibir al presidente, a mí me parece extraordinario. Muchos de esos muchachos probablemente nunca lo imaginaron que ya van a tener esa oportunidad, incluso algunos compañeros tampoco, ¿verdad? Entonces, para nosotros hoy es un privilegio. Así finaliza entonces la gira del presidente de la República, una gira que comenzó muy temprano allá en el Cerro de la Muerte, con la inspección de los carriles de ascenso, que se trasladó hasta San Antonio de la Amistad, donde tuvo varias reuniones importantes. Primero celebró el Día del Agricultor este 15 de mayo, que es bastante importante. Se tocaron temas agrícolas, se habló con la zona económica especial y está culminando esta gira aquí en Concepción de Daniel Flores, ya haciendo salida rumbo a la ciudad capital para retomar sus labores y también giras que tiene programadas para otros sectores del país. Esta es la información que tenemos desde Concepción de Daniel Flores. Volvemos al Estudio Central con más información en esta edición estelar de SNSUR Noticias.